¿Qué es el abonado desde el primer día? He sido abonado desde el primer día y en realidad, me gusta decirlo, fui el primer abonado Soy abonado del Sodre desde que crearon el abono Abonado soy desde que empezó la idea del abono Abonado desde el principio, desde el primer año Soy abonado del Sodre desde el 2016 Termino una temporada y yo ya estoy ansiosa esperando a ver cuál va a ser la programación que siempre tiene obras clásicas, obras más modernas y siempre con alguna sorpresa muy interesante Yo trabajé acá, de hecho el primer año que se largó el abono yo era uno de los que lo vendía en el hall yo creo que mi trabajo era promocionarlo y eso y ahí ya como que me interesó un poco y bueno, el año siguiente dejé trabajar acá me cambié a otra cosa, digamos, otro rubro y ahí me hice abonado Me parece una idea buenísima para poder ver la mayor cantidad de espectáculos posibles hasta un menor precio Pila de obras que yo ya sabía que quería ver entonces dije, bueno, aprovecho y las saco ahora con descuento entonces para qué pagar más por algo que ya sabía que iba a haber y bueno, con mejores lugares porque uno que saca primero la entrada tiene mejores ubicaciones Es una tranquilidad uno tener desde el principio del año las mejores localidades Por un lado que uno con mucha tranquilidad elige las cosas que le pueden gustar y elige también un lugar apropiado si ese espectáculo después se llena de espectadores o sea, está colmado usted no tiene el problema porque ya tiene su entrada Primero que uno ya tiene su lugarcito ya el costo es otro y bueno, uno tiene que dentro del abono elegir ya sabe lo que a uno le gusta ya va a tener la programación de lo que va a ver y bueno, y sabe que está después es anotar en el almanaje Es como que vos ya dejás congelada esa agenda cultural tuya del año para ver todos esos espectáculos que te interesa o ver por primera vez o volver a ver y vos ya tenés la entrada ahí congelada en tu casa solo tenés que ponerte un recordatorio de tal día, tal función, tal hora es un lugar en la agenda y está y además no importa ese día hay que estar ahí hay que venir, hay que aprovechar y está bárbaro sobre todo espectáculos muchas veces que no se vuelven a dar o que no se vuelven a repetir y compañías a veces vienen de afuera o sea que es súper recomendable para mí es excelente la experiencia de abonado vos ya tenés de un principio todos los días que vas a ir ya tenés los lugares que obviamente son lugares bastante al ser los primeros en comprar bastante privilegiados por decirlo de alguna manera ya sabés de antemano también toda la temporada la verdad que yo qué sé es recomendable, fácil la gente de acá te llama te agenda habitualmente un día venís, lo haces es un ratito, es muy rápido me parece práctico y bueno te vas armando vos todo un cronograma tal día, tal fecha tal ubicación o no sé tres ubicaciones posibles o dos días posibles y llegas acá con tu armadito y en no sé cinco o diez minutos está, ya te lo dan Torrio tiene muchísimas propuestas no solamente el ballet por supuesto pero de todos sus elencos estables tiene muchas propuestas de los odres, de la juvenil con los años se ha ido aumentando viendo otros cuerpos estables el coro bueno, la ópera algo de la sinfónica también la programación es enormemente variada todos los años este año particularmente he visto de que hay una gama muy grande de espectáculos que tienen que ver con los distintos cuerpos estables varias cosas me llamaron la atención de la programación de este año el de Beatles and Queen que me promete que va a estar bueno el de Beatles and Queen lo hicieron el año pasado yo me lo perdí no conseguí entrada y bueno, entonces saqué para ahora sí, sí, parece ya tengo porque sé que está está bueno que ya votaron y ya agregaron otra más también voy a sacrificar algo con el coro de niños o algo con el coro de grandes siempre está bueno así que seguramente venga con algún peque de la familia creo que era como de faulas o de cuentos infantiles está lindo y después otro que van a ser de óperas de áreas de óperas también, me parece súper interesante hay un musical también me pareció una excelente idea lo de hacer una comedia musical el West Side Story y creo que va a salir espléndida bueno, el ballet está Giselle que yo ya lo oí excelente y siempre es agradable volver a ver Giselle que es un lindo espectáculo y con los intérpretes que tiene el BNS va a ser interesante a ver que va a tener la coreografía del actual director artístico Igor Niebra el tranvía no lo vi entonces tengo muchas ganas de ver el tranvía llamado Deseo bueno, el tranvía llamado Deseo que estoy con mucha curiosidad para verlo pero no lo vi todos los años en todas las conferencias preguntaba cuándo responde el tranvía para mí es uno de los cuatro mayores espectáculos que hizo el BNS y no es decir poco porque hizo muchas cosas buenas y que hay dos estrenos que eso está buenísimo me parece que está bueno también que atrae a más gente que todos los años propongan por lo menos uno o dos o tres espectáculos que sean estrenos y por lo que pude ver va a estar la tregua que está buenísima la idea la coreografía de Marina Sánchez que me encanta ya tiene Marina Sánchez un antecedente de encuentros y cita rosa en todos que gustó mucho que habla de temas uruguayos de la idiosincrasia uruguaya tenemos la música de Luciano Superbiel y la amaturgia de Gabriel Calderón que eso también me tiene la expectativa la tregua tiene un entorno particular son los 100 años de Mario Benedetti la tregua es no sé un símbolo digamos una obra súper importante para el Río de la Plata o sea no solo para nosotros sino también para toda Argentina la novela de Benedetti que ha dado lugar además una linda versión cinematográfica si la hacen bien en Valero va a ser impresionante verla un estreno mundial que bueno que va a ser primero mostrado a los uruguayos y después esperemos que sea mostrado al mundo y además porque creo que para el Valet marca esta nueva era que tiene para mí con Igor Llebra que tiene que ver con obras propias del Valet pero es esta dirección que encaminamos hace más o menos dos años de que un Valet como el BNS no solamente haga obras clásicas o neoclásicas como pasa con algunas otras cosas o Carmina y eso sino que encima tenga obras propias y que se presente internacionalmente como eso con el Quijote con obras propias eso me parece impresionante me parece de un nivel muy importante y que marque ahora esa característica que sea ese sello del BNS muy muy bueno a otro nivel El Mago de Oz que no sabías dicho que estaba hecho Valet o sea que está bárbaro a veces cuando conocés la historia de algo lo ves representado como de otra forma me decían ver la perspectiva y lo disfruto de otra forma esa es como toda una incógnita porque no o sea nunca la vi y en Valet nunca la vi así que eso me encantó que les va a gustar mucho a los niños también a los no tan niños y que bueno la coreografía es del actual maestro y adjunto de la dirección artística es Francheco Ventilla ah después lo que agrego siempre es la orquesta juvenil está que ese es como así como digo este sí o sí lo agrego porque es súper económico y está y aparte la idea es genial son todos chiquilines chicos de la orquesta me gusta muchísimo la actividad cada vez mayor de la orquesta juvenil es impresionante lo que están haciendo hace años que la vengo viendo también la descubrí con el abono dije bueno a ver vamos a probar que es esto creo que era la juvenil en Broadway o la juvenil en su salsa y a partir de ahí siempre los vengo a ver porque me encantan son súper frescos suenan re bien así que bueno lo de ellos lo que van a hacer este año me gusta porque para mí que van a hacer las cuatro estaciones está bárbaro me encanta y bueno y el espectáculo de fin de año que es un clásico es un espectáculo que está genial porque es para toda la familia chiquitos grandes no sé de veterano y para terminar el año y eso me parece que está buenísimo o sea es re linda la propuesta cuando hay alguna obra así de ópera entre las que comprábamos comprábamos óperas he visto algunas óperas y acá también son producciones mega producciones porque las cosas más aladas que vi las vi acá han traído un erenco que es muy interesante porque yo ya los vi en Rosario a Folger y López Linares a Seri Pagliacci y puedo garantizar que son dos interpretaciones memorables que harían honor a cualquier teatro del mundo y Luján Mirabelli que va a hacer caballería está en uno de sus mejores momentos hay muchos invitados solistas del exterior la gala lírica porque reúnan a tres grandes cantantes de Ico Senda que es una maravilla hay pocas voces como la de ella acá en Brasil Argentina y Uruguay y traer a Ventre y a Solari y bueno el conjunto de música de cámaras es como toda la temporada mezclando partes de Gardel y partes de otras cosas que eso está bueno también luego vi que va a haber teatro en la Valso también me pareció que está súper interesante por lo menos compren uno al que nunca hayan ido yo creo que esto es importante porque puede llegar a ampliar los placeres a los que puede llegar a través de las artes escénicas pasa con con pila de cosas en la vida no sabes de lo que te estás perdiendo hasta que lo conoces estoy segura de que vienen una vez y se enganchan como que enganché yo que me hice adicta que además hay un montón de obras para todos los gustos todo tiene su encanto si fuera por mí vendría a ver todo ojo y venís a disfrutar de la función y la van a pasar muy muy bien